A veces sueño que regreso a la mansión Dax, al lugar donde todo comenzó, donde cambió mi vida y me transformé en lo que ahora soy. Por desgracia no se trata de un sueño agradable, sino de una pesadilla. De modo que ahora cojo pluma y papel y me dispongo a poner por escrito aquello que siempre he querido olvidar. Más, ¿cuál debe ser el inicio de mi relato? Supongo que todo comienza con la muerte del niño. Me llevaron al orfanato, pero escapé. Durante un tiempo vivía en la calle con los hurracas. Honesto Juan me aceptó en su escuela. Finalmente conocí al señor Dax. Empastes 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 Implantes Empastes 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 Empez field Empastes 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 Empastes